Muy buenas banditas, soy el piloto previsor y hoy vamos a hablar de llantas, en especial de un auto que ha sido muy bien aceptado, tiene buenas ventas y producido en México. Hablamos del bonito Mazda 3 que trae la llanta de equipo original 21545R18 Bristol Turanza T005A, diseño asimétrico con un índice de carga 89, rango WCW, 3WD260, tracción a temperatura A. Esta llanta anda oscilando entre los 4200 pesos cada una y pues yo les traigo algunas muy buenas opciones en esta medida 21545R18. Si gustan ver el video completo, comenzamos con la Bristol Turanza EL440 hecha en México, esta es 89V, en esta solo podrán remarla hasta 240 km por hora con un tregua de 400, durará un poco más pero no tendrán la misma adherencia, tracción a temperatura A. Esta llanta anda rondando los 2900 pesos a finales del 2022, tiene un diseño simétrico conservador pero funcional. Después tenemos una Hanko Kinergy H436 hecha en Indonesia, esta es 89V, tiene un tregua de 500, tracción a temperatura A. Esta llanta está rondando los 2950 pesos y también tiene un diseño simétrico conservador pero muy funcional. Ahora tenemos una Yokohama Advan Fleva hecha en Filipinas, esta es 93W, supera equipo original con un tregua de 300, tracción AA, temperatura A. Esta llanta ronda los 3150 pesos cada una con un diseño direccional muy bonito, muy deportivo, la mejor opción sin duda para manejo en lluvia. Ahora tenemos una Goodyear Eagle F1 Asymmetric hecha en Brasil, esta es 93Y, supera en equipo original y es la puntuación más alta. Un tregua de 300, tracción AA, temperatura A. Esta llanta ronda los 3300 pesos, es un diseño simétrico, bueno, que les puedo yo decir de un producto Eagle. Y por último, Pirelli también tiene un muy buen producto, la P0 All Season 93W, tergua de 500, tracción AA, temperatura A, diseño asimétrico, All Season, pero de esta no les puedo dar bien el precio ya que ando un poco escasa en el mercado. Estén muy bien bandita y ustedes de estas opciones cual elegirían o que otras han usado o que tienen en mente si están por cambiar cantas. Estén bien y hasta la próxima. Si te gustó este video me ayudarías mucho con un like y si el contenido se te hizo útil agradecería mucho que te suscribieras y me gustaría un comentario para saber que más material te gustaría que hiciera. Recuerda, la vida es demasiado corta para manejar despacio y lo que importa es tu seguridad.